Previamente en Abre tu Campo. Pero pues eso ya no es culpa de nosotros, ni el distribuidor, ni el agricultor. Entonces, pero el material aún así se ve excelente, la verdad. Este es una buena opción y pues es nuevo, hay que seguirlo estudiando. Abre tu Campo, la nueva experiencia de Breván Semillas en Sinaloa. Nos fuimos al sur del estado, a Costa Rica, Culiacán, para platicar con Enrique sobre el desarrollo del híbrido B3787 en su parcela. Pues estamos ya en etapa final, ya terminamos labores, es como ya R5. Estamos esperando nomás que llegue la humedad necesaria para cosechar. En la zona se presentaron varios inconvenientes a los que Enrique tuvo que enfrentarse y que pusieron en riesgo a su cultivo. Tuvimos algo de problemas con el agua para los riegos, para conseguirlas en tiempo y forma. Entonces a la hora de establecer riegos, todo el mundo quería regar más o menos al mismo tiempo. Ese fue el problema de esta temporada, así como algo de plagas, se vino el turcicum. Por lo mismo que es año típico, he estado escuchando en las noticias que ha bajado algo el promedio con respecto a años anteriores. Yo el cultivo lo veo bien. A pesar de los retos enfrentados, Enrique mantiene su objetivo, tener una buena cosecha dentro del parámetro en la zona. De las semillas Brevan lo que he visto es que tiene muy buena uniformidad de mazorca. Es un cultivo muy homogéneo, alturas de mazorcas muy similares. Tiene buenos tallos, buena stay green. Expectativas, tengo de Brevan que supera el promedio general que traía del año pasado, en general de mis lotes. No puedo decir tonelaje porque es un año atípico. Enrique, con toda su experiencia, aprovechó el momento para dar consejos a los productores sinaloenses. Se apoyan en la tecnología, en los consejos que nos puedan ofrecer otros ingenieros, otras personas. La semilla Brevan tiene mucho potencial. Yo creo que en los dos años que lleva desarrollándose aquí en la zona, ha dejado buen sabor de boca a los agricultores. Entonces, pues hay que seguirla apoyando. Espera muy pronto nuestros episodios de Cosecha. Nos vemos todos los lunes y jueves con nuevos episodios de Abre tu Campo, la nueva experiencia en Sinaloa, por Brevan Semillas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!